Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Continúa la feria de préstamos con las mejores tasas y beneficios para ti. Solicita tu préstamo hoy. Consejo Nacional Electoral dio un empujoncito a empresas ganadoras en licitación para el TREP y sistema biométrico, pues unas no han entregado garantía de cumplimiento y otras hasta hace poco. Se constituyeron en consorcio. Unidad de Política Limpia estima que elecciones primarias costaron más de 300 millones y no tiene precisión de los montos porque el 64% de los aspirantes que corrieron y salieron electos en las primarias no rindieron cuentas sobre procedencia de la plata. Decisión de Municipalidad de Guanaja de rechazar por unanimidad la instalación de una sede constituye el primer acto municipal de impugnación social y soberanía popular, opinan expertos. Sector privado y académico advierten que el riesgo de nuevos impuestos y mayor endeudamiento en el proyecto de presupuesto enviado por el gobierno al Congreso es alto y factible. sectores piden emular lo sucedido en Guatemala tras la renuncia de la ministra de Salud por secretividad en la compra de vacunas rusas. El corte de apelaciones de Comayagua cambia el delito en el caso de Keila Martínez para reducir penas al policía implicado y evitar un mayor castigo al estado de Honduras, denuncian organizaciones humanitarias. Estados Unidos recibirá este mes a menores centroamericanos como parte del plan de acogida prometido por Biden y en Haití destituyen al fiscal por ordenar investigación en contra del actual primer ministro que estaría implicado en el asesinato del presidente de ese país. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Aprovecha la feria de préstamos Atlántida con las mejores tasas y beneficios para ti. Solicita tu préstamo hoy. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 14 de septiembre. La noticia del día es presentada por Claro Hogar. Conoce la nueva televisión en todos tus dispositivos con Claro TV 40 megas por solo 40 dólares. Para el sector privado y académico existe un alto riesgo de que el nuevo presupuesto de la República enviado al Congreso Nacional para el 2022 sea financiado con nuevos impuestos o mayor endeudamiento. Y en el caso del COEP se ha nombrado una comisión para analizar el proyecto y hacer las observaciones a la Cámara Legislativa para ser consideradas por los diputados y el Ejecutivo. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada alertó este martes que existe un riesgo para un incremento de los impuestos durante la próxima administración con el fin de financiar el presupuesto del año fiscal 2022. Que el nuevo gobierno, sea del color que sea, no lleve dentro de sus premisas el tener que mandarse un nuevo paquetazo para poder cerrar agujeros o brechas que ellos consideren que es la única vía para cerrar. ¿Dime eso usted? Pues es un riesgo que hay siempre, lo hemos vivido en pasados periodos. Ejemplificó que para financiar los 179 mil millones del presupuesto para la administración central, el gobierno solo proyecta recaudar a través de impuestos 118 mil millones de lempiras. Significa que se tendrían que buscar 51 mil millones de lempiras en préstamos. Por eso el COEP conformó una comisión para analizar el presupuesto y hacer recomendaciones a la espera que el Ejecutivo y el Congreso las tomen en cuenta. Vamos a analizarlo con detenimiento y vamos a hacer nuestras observaciones. Ojalá que en esta oportunidad y no como en años anteriores, el Ejecutivo y el Congreso tomen en consideración las observaciones que se les haga para que mejore la calidad de ese instrumento que es el presupuesto. El gobierno asegura que no habrá necesidad de aprobar un nuevo paquetazo y que la reactivación económica del país permitirá una mayor recaudación de tributos para financiar el presupuesto del año 2022. Sin embargo, el capítulo del Colegio de Economistas para la Zona Noroccidental cree lo contrario. El incremento en el endeudamiento nos va a pasar la factura a todos los hondureños muy pronto. Cuando veamos que el presupuesto no ajusta para cubrir todas las necesidades del país y se tienen que estar gastando grandes, asignando grandes sumas de dinero para honrar las deudas. Es el momento en el que vendrá entonces el aumento de los impuestos. A la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa también le preocupa el tema del financiamiento del presupuesto. ¿Qué nos preocupa? El tema del financiamiento de estos presupuestos. Hay un aumento importante en los estimados de recaudación del fisco y muy probablemente se tendrá que hacer un trabajo especial para poderlo recuperar. Medina explicó que también analizarán detenidamente el proyecto de presupuesto general del Estado por 308 mil millones de lempiras que Finanza se entregó al Congreso Nacional. La noticia del día fue presentada por Claro Hogar. Conocer la nueva televisión en todos tus dispositivos con Claro TV 40 vegas por sólo 40 dólares. El presupuesto es en cualquier país la principal herramienta de desarrollo. Pero aquí históricamente en el Congreso lo hemos debatido con la mayor irresponsabilidad. Y hay que admitirlo, nosotros como pueblo hemos sido indiferentes también a ese momento culminante o a ese momento previo al debate y formulación del presupuesto general de la República. Existe temor en diversos sectores que se tenga que recurrir a más endeudamiento o a impuestos para financiar esos 308 mil millones de lempiras que ha presentado en el presupuesto el Ejecutivo al Congreso Nacional. Así está el asunto y ojalá, y ojalá que esta vez todos los sectores organizados, el pueblo como tal esté pendiente y ejerza los mecanismos que ya le asegura la ley para que el presupuesto que se apruebe no genere a futuro más endeudamiento o un paquetazo, como lo decía el Ejecutivo del COEP, que hay un alto riesgo. Sobre este tema, las subsecretarias de Finanzas aseguran que el proyecto de presupuesto que debatirá el Congreso Nacional y que fue presentado el lunes canaliza todas las expectativas de los hondureños. El Minuto Financiero es presentado por FICOSA. Porque ahorro en el mejor banco, tengo la mejor tasa de interés. Abre tu cuenta de ahorro. Disfruta más hoy. Las viceministras de Finanzas, Roxana Rodríguez y Lilian Rivera, estiman que el proyecto de presupuesto general de la República enviado al Congreso Nacional recoge la preocupación de los hondureños a lo largo y ancho de la geografía nacional por el mal estado de las carreteras primarias, secundarias y terciarias. Se están priorizando proyectos en materia de infraestructura orientados a continuar las carreteras, los principales corredores logísticos, así como los principales tramos carreteros de la red secundaria y terciaria. La subsecretaria, Roxana Rodríguez, asegura que el próximo gobierno recogerá los frutos de la disciplina fiscal de la presente administración, que deja las bases para que en el 2022 el déficit fiscal de 5.4 pase a 2.4 y las nuevas autoridades en el 2023 lo lleven a un 1%. La responsabilidad que queda para el nuevo gobierno es que para el 2023 debemos de cerrar con un déficit no mayor al 1%, pero ya lo hicimos, ya bajamos de 5.4 a 2.4, bajamos tres puntos del déficit proyectado para el 2022. Le queda una tarea al próximo gobierno, que en este mismo trabajo que nosotros ya iniciamos de asignar los recursos, se vuelva a la senda y que el déficit fiscal proyectado se cierre ya en el 2000, a partir del 2023, en un 1%. Según las viceministras, pese a la pandemia y los efectos adversos luego del paso de recientes fenómenos naturales que destruyeron cultivos, carreteras, negocios, comercio y viviendas, el panorama económico del país es alentador para los próximos años, siempre y cuando las próximas autoridades asumen con responsabilidad sus cargos, recalcaron. El minuto financiero fue presentado por Ficosa, porque ahorro en el mejor banco, tengo la mejor tasa de interés, abre tu cuenta de ahorro, disfruta más hoy. Y atentos a esta noticia. En un comunicado, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, NE, y la Empresa Energía Honduras informan a los usuarios de este servicio público los fundamentos legales que asisten a la empresa de distribución para accionar contra quienes hurtan energía. Al amparo del Código Penal y la Ley General de la Industria Eléctrica, en el numeral 1, el comunicado reza que el Código Penal establece como delito la puesta en peligro del transporte público en infraestructura y defraudación de energía. En el caso de la Ley General de la Industria Eléctrica, el artículo 36 del reglamento facultan a la empresa distribuidora a realizar revisiones e inspecciones de los usuarios con derecho y acceso al equipo de medición y de las acometidas. En el acuerdo de la CRE 028, en sus artículos 75 y 76, se faculta para cobro de la energía consumida no pagada, sobre todo para aquellos usuarios que manipulan y tienen conexiones irregulares. Aquí se aclara que de acuerdo al artículo 56 de la misma ley, los usuarios deberán permitir y dar acceso del personal debidamente identificado de la empresa distribuidora o de la CREA, los contadores y demás instalaciones en horas hábiles o inhábiles, bajo condiciones debidamente justificadas. Y en los casos que así lo requiera, deberán acompañar las cuadrillas por la autoridad competente. Con la expectativa de lograr durante el feriado morazánico una ocupación hotelera que alcanza el 80%, trabaja el rubro turístico en el norte, donde varios pequeños hoteles se preparan para su reapertura tras el impacto por la pandemia. Muy difícil la recuperación, muchos hemos tardado incluso en abrir, en reaperturar nuestros negocios y muchos otros han quedado en el camino. Pero en este momento estamos listos para retomar la actividad y creemos, como decía, que a partir de la semana morazánica vamos a poder mostrarle a nacionales y extranjeros lo evolucionado que está el sector turismo de Honduras. Suazo indicó que están trabajando para garantizar las medidas de bioseguridad, además de demostrar que están listos con infraestructura, calidad de servicio y ambientes sanos de entretenimiento. Las ocupaciones informales están predominando en varios países latinoamericanos tras la pandemia. Honduras es uno de ellos y la Organización Internacional del Trabajo, en uno de sus más recientes informes, ha instado a que se tomen acciones para una reactivación económica que permita recuperar empleos ante un panorama laboral complejo que plantea desafíos de grandes magnitudes. En una de sus más recientes notas técnicas, la Organización Internacional del Trabajo ha hecho un llamado a la acción para la reactivación de las economías de América Latina y el Caribe, ya que producto de la pandemia se registra una elevada tasa de desocupación y un fuerte predominio de las ocupaciones informales, liderando la recuperación parcial de empleo, con bajos salarios, sin protección social ni derechos. Honduras, según este economista, no está exenta de esta situación. Es uno de los primeros países con tasas más elevadas, superior a un 50% de trabajo informal. 40% de las pequeñas y medianas empresas que son las que generan la mayor cantidad de empleo han desaparecido en el país. Un 70% de las empresas que han quedado reportan que no están vendiendo sus productos. Entonces, mucha de esta población que ha quedado desempleada, lo único que le ha quedado es salir a la calle a vender. En algunas calles de ciudades como San Pedro Sula se evidencia esta situación, que para representantes de la pequeña y mediana empresa se considera un arma de doble filo. Lo de la cuestión informal es grave para nosotros, porque son competidores de que no pagan impuestos, no pagan agua, no pagan luz, y eso nos afecta grandemente, porque no podemos competir contra ellos porque no pagan ningún impuesto. Entonces, naturalmente, desde ahí tenemos una agrandibilidad. Nosotros hemos invitado y hemos comentado con ellos de que deben adherirse a nosotros. Por su parte, algunos dirigentes obreros aseguran que mientras no existan las condiciones necesarias en el país para generar más empleos, aumentarán las ocupaciones informales. Lo que se debía hacer, me parece a mí, son obras de infraestructura para que logren miles de obreros trabajar. Eso significa que el Estado debe invertir más en obras, en hacer más carreteras, más hospitales. Según analistas, el Estado debe prestarle atención a estos mecanismos de subsistencias por los que opta la población ante los altos niveles de pobreza y de desempleo. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. En nuestra sección educativa financiera, te contamos cómo puedes cuidar tu récord crediticio para tener un impacto positivo en tus finanzas personales. Educación financiera es presentada por Banpaís. Cambia tu hipoteca a Banpaís. Paga menos con la mejor tasa de interés y el plazo que necesitas. ¿Cómo mejorar tu récord crediticio? Pagar tus créditos a tiempo es importante para mejorar tu récord crediticio. Por este motivo, debes pagar tu crédito con anticipación. Para realizarlo de manera oportuna, puedes comenzar definiendo la fecha de pago de tus créditos con 10 días de diferencia como mínimo después del cobro de tu salario. Solicita el finiquito como una constancia de cancelación de crédito también para prever cualquier cobro eventual que te haga caer en la central de riesgo. Evita solicitar varios créditos a la vez que afecten tu capacidad de pago. Elige créditos con el costo de financiamiento más bajo. Considera la tasa de interés y las comisiones extras. Utiliza solo una tarjeta de crédito. Además, evita realizar solo el pago mínimo. Educación financiera fue presentada por Banpaís. Cambia tu hipoteca a Banpaís y alivia tus preocupaciones financieras. Bueno, cuando regresemos, la ministra de Salud de Guatemala ha renunciado por el tema de la secretividad de las vacunas rusas. Atentos a esta noticia porque aquí en Honduras hay un debate similar por las reservas hacia las vacunas de Pfizer. Antes en nuestra sección, un día como hoy, Argentina recuerda el triunfo del tenista Juan Martín del Potro en la final del US Open en 2009 al arrebatar... El precio del dólar y el euro es presentado por Conecta Mastercard de Bacredomatic. La nueva tarjeta de crédito que conecta contigo y lo que más te gusta. El precio del dólar y el euro fue presentado por Conecta Mastercard de Bacredomatic. Por lanzamiento recibe 10% de cashback Bacredomatic. Solicítala ya. La ministra de Salud de Guatemala, Amelia Flores, anunció este martes que dejará su cargo por motivos personales a partir del próximo jueves. En momentos que ese país centroamericano atraviesa altas cifras de contagio por la COVID-19 y en el cual persisten severas críticas hacia su gestión por no ofrecer detalles del contrato con Rusia por la compra de la vacuna Sputnik V, proceso que ha sufrido de varios atrasos en las entregas que provocó que Guatemala llegara a plantear la devolución del dinero. La renuncia de la ministra de Salud en Guatemala por el tema de la secretividad de las vacunas rusas llama la atención de los expertos en salud en Honduras por el caso de Pfizer y la petición de reserva de contrato. Un hecho que aseguran abre las sospechas para actos de corrupción, pues los legisladores cerraron el candado por 10 años y la corrupción en la pandemia ha sido galopante en materia sanitaria. La polémica en torno a la secretividad en la compra de vacunas no cesa y de acuerdo a este ex ministro de salud, la duda es razonable cuando se tiene enfrente un gobierno que viola la ley a placer por lo cual dejen claro que la única manera de acabar con las especulaciones es que se muestre la carta que envió Pfizer, donde solicitan la reserva total del contrato. Cuando tenemos un gobierno mentiroso que ha violado la ley tantas veces y en particular el congreso que hasta se ha blindado con las leyes que hace, todos tenemos que dudar de lo que están haciendo. Me parece a mí que es algo absurdo. Ellos deberían de hace tiempo haber salido enseñando la carta que les mandó la Pfizer pidiéndoles eso. Muy sencillo, pues y así nos hubieran callado, pero no lo han demostrado. Mateo batizó contra la ministra de salud y pidió que renunciara tal y como lo hizo su homóloga de Guatemala al verse en un escenario similar, además de preguntarse por qué otros laboratorios que suministraron su antídoto a Honduras no establecieron tantas condiciones. Ella tampoco tiene nuera, tampoco tiene hijos, tampoco tiene nada, ya no le creemos nada. Creo que una persona decente haría lo mismo que hizo la ministra de Guatemala, renunciar. Y hace tiempo aquí debió haber sido eso, pero es Honduras y no les creo. Enseñenme la carta que dice Pfizer que le reserven toda la información y como nación también la nación tenía que poner condiciones. ¿Por qué los demás laboratorios no han pedido eso? Que son los que nos han donado la vacuna, solo la que se compró, ah, qué extraño, ¿verdad? Desde el Colegio Médico explican que la confidencialidad se pide usualmente en términos como la fórmula, efectos adversos y componentes. Además recuerdan que las farmacéuticas deben respetar las leyes de cada nación donde distribuyen la vacuna. Lo que yo sé es que esas farmacéuticas tienen que respetar los convenios de las leyes de cada país en donde se distribuye la vacuna. Para este analista los requisitos de confidencialidad no deben extrañar, puesto que en la mayor parte del mundo se hicieron estas exigencias. Inclusive el Parlamento Europeo cuando procedió a leer el contrato, el informe de contrato sobre el cual habían suscrito para la vacuna de sus estados miembros, pudieron ver que la mayor parte de este contrato se encontraba en clasificado. Mientras la Secretaría de Salud argumenta que la solicitud de esa creatividad fue a petición de Pfizer, quienes a través de una carta enviada por el presidente y representante legal de Pfizer-Freezone, en Panamá, Bradley Silkols, el 30 de julio de 2021, establecen un total de 12 cláusulas y 7 anexos. Asimismo indican que la presente petición responde a que la primera solicitud de reserva presentada por CESAL al IAP fue requerida con un alcance de reserva parcial a las cláusulas del contrato, lo cual fue determinado de manera unilateral por CESAL sin la previa consulta a Pfizer, lo que contraviene los acuerdos de reserva total acordados por las partes. Finalmente reiteran que mantener la confidencialidad de las condiciones esenciales del contrato ha sido un requerimiento de Pfizer a nivel mundial y esperan que Honduras no sea la excepción. Según el Congreso Nacional, fue siguiendo esta directriz que se aprobó el decreto de secretividad en la compra de vacunas. Telenoticias auscultó a funcionarios de salud, quienes indicaron que Pfizer se pronunciará públicamente, porque similares problemas al de Honduras han tenido en los demás países. Bueno, precisamente este día la Secretaría de Salud ha hecho trascender esta nota que el presidente y representante legal de Pfizer, Bradley Allen Silcock, le ha enviado a la Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores, en la que establece que en seguimiento a la comunicación enviada a su despacho el pasado 1 de julio y a la solicitud realizada por CESAL en fecha 15 de junio de 2021, dirigida al IAIP, donde se solicitó la reserva parcial de cláusulas específicas del contrato de fabricación y suministro suscrito entre el gobierno de Honduras y mi representada Pfizer Free, en fecha 4 de junio de 2021, quisiéramos reiterar la necesidad de que realice las gestiones necesarias para obtener la ampliación de la resolución número 282-2021 emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública y se clasifique como información confidencial las siguientes cláusulas y anexos del contrato que aparecen en esta nota que ustedes pueden ver, suministro al producto, precio y pago, normas sobre fabricación y garantías de calidad, declaraciones y garantías, vigencia, terminación, propiedad intelectual, indemnización, seguros y responsabilidad, información confidencial y todas estas cláusulas que ustedes están viendo en pantalla. Le dice el señor Bradley Allen Seelcock a la ministra de Salud, la presente petición responde a que la solicitud de reserva presentada por CESAL al IAIP fue requerida con un alcance de reserva parcial de las cláusulas del contrato, lo cual fue determinado en forma unilateral por CESAL, sin la previa consulta a Pfizer, lo cual contraviene los acuerdos de reserva total acordados por las partes en el acuerdo de confidencialidad suscrito en fecha 19 de enero de 2021. Luego, en otro párrafo, le dice Finalmente, reiteramos que mantener la confidencialidad de las condiciones esenciales del contrato ha sido un requerimiento de Pfizer a nivel mundial, debido a la importancia que representa el acceso a la vacuna contra la COVID-19 para poder disminuir el impacto de la pandemia y salvar vidas humanas en todo el mundo, por lo que esperamos que el caso de Honduras no sea la excepción y obtengamos la reserva del contrato en los términos antes expuestos. Esta es la carta de Bradley Silcox, presidente y representante de Pfizer, a la ministra de Salud, donde le dice que amplíen la reserva parcial a una reserva total de la vacuna Pfizer y que hoy hace trascender la Secretaría de Salud Pública. A propósito, hoy el secretario de la ANDEP ha pedido la renuncia de la ministra Alba Consuelo Flores. Pero ya cuando vemos un nepotismo bien marcado de un secretario de Estado con más de 15 personas y que se nieguen a decirlo, yo creo que eso no va con la moralidad que debe tener un funcionario. Así que nosotros hemos pedido que se mantenga al margen por mientras es investigada. Eso debería de hacer cualquier funcionario. Por eso tenemos una gran diferencia entre lo que son los países europeos. Cuando un funcionario comete un error se aparta inmediatamente para ser investigado. Esto es lo que tenemos que adoptar. En el triaje del Centro Cívico Gubernamental reportan que cada vez es mayor el número de pacientes que llegan buscando atención médica con sintomatología del COVID, pese a tener su esquema de vacunación completa. Esto según el encargado del triaje, porque las personas se confían luego de vacunarse y creen estar totalmente inmunes. Hay pacientes que han recibido una dosis de vacunación como las dos dosis del esquema completo. Son personas que tal vez al tener ya la dosis de vacuna creen que ya están inmunes al virus, lo cual es incorrecto. Lo que significa la vacunación, la vacuna, es que los va a proteger de un virus más agresivo. Entonces la enfermedad va a atacar, pero de una manera menos agresiva. Nosotros tenemos que seguir las medidas y las normas de bioseguridad al pie de la letra igualmente para nosotros evitar contagiarnos del COVID-19 porque siempre estamos expuestos a este virus. Son personas que están en rango de la tercera edad, personas entre 70 y 80 años, personas con enfermedades de base, entrega, hipertensión, diabetes, obesidad, que las personas no ven la obesidad como una enfermedad, enfermedades cardíacas y enfermedades renales. El médico detalló que muchos de los pacientes llegan buscando atención médica hasta 10 o 12 días después de presentar los primeros síntomas y que acciones como automedicarse en casa están agravando seriamente las artes en el acto de conmemoración de la muerte del general Francisco Morazán en la península de Conejo, en el municipio de Amapala, en Valle, en el sector del Golfo de Fonseca, donde afirmó que se trabaja en un plan para volver más accesible ese destino para los turistas. Pero a partir de hoy volveremos más accesible este terruño hondureño, este paraíso a los hondureños que quieran venir a hacerlo. Esto es parte de toda una estrategia de turismo, pero también de desarrollo, de más y mejores condiciones de vida para nuestros compatriotas. De igual manera, pronto estaremos avanzando en el tema de Amapala, en el tema de cumplir el sueño de unir los dos océanos. El acto de izada de la bandera nacional y arriada a media hasta en homenaje al general Morazán es la primera vez que se realiza en esa zona del país, porque generalmente se hacía en el parque central de Tegucigalpa. El evento contó con la presencia del ministro de Defensa y de la cúpula militar, quienes mantienen su presencia en la península de Conejo para resguardar la soberanía nacional. Como cada 14 de septiembre, la Secretaría de Defensa y de Seguridad ha rendido tributo a la memoria del general José Francisco Morazán Quesada en el aniversario de su fallecimiento. ...que se realizan con conmemoración a la muerte de la señora Francisco Morazán, participan autoridades civiles, militares, para rendir honor y recordar lo que fue nuestro héroe nacional, mi general Francisco Morazán, por todo lo que hizo en unificar lo que es la Federación Centroamericana. En la plaza central de Tegucigalpa, funcionarios del Estado y oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional depositaron ofrendas florales en reconocimiento al legado del ilustre unionista hondureño general José Francisco Morazán. El pabellón nacional fue izado a media hasta en honor a su nombre y su legado a la patria. Este miércoles 15 de septiembre de 2021, Honduras conmemora su primer bicentenario, 200 años de independencia desde 1821 y por restricciones de la pandemia COVID-19, lo celebrará con un desfile cívico-militar que inicia en el Boulevard Suyapa a las 8 de la mañana y culminará en el Estadio Nacional en presencia de las autoridades de los tres poderes del Estado. Van a participar grandes unidades de nuestras Fuerzas Armadas, unidades insignia, unidades de combate, bases navales, bases aéreas, también estará participando la Policía Nacional, Benemérito Cuerpo de Bomberos, instituciones amigas. El desfile cívico-militar y la logística que se utilizará podrá ser observado por los ciudadanos en su ruta al Estadio Nacional, pero también podrán observar el vuelo de diferentes aeronaves de la Fuerza Aérea Hondureña, así como la pericia de los equipos de paracaidistas de Salto Libre, entre otros. Y en el Estadio Nacional también hay muchas sorpresas, entre ellas un show aéreo, aviones de reconocimiento, de transporte, carga y helicópteros van a surcar el espacio aéreo hondureño, ejerciendo soberanía y saludando a nuestra patria en el Bicentenario. El tradicional salto de paracaidista, de paracaidismo a más de 7.000 pies de altura por el equipo de Salto Libre, son casi 30 paracaídas que van a estar saltando cada uno con la bandera de las Hermanas Repúblicas de la Federación Centroamericana y uno con el logo del Bicentenario. El evento para conmemorar el Bicentenario de la Independencia de Honduras será transmitido por los canales de la Corporación Televicentro para que todos los ciudadanos puedan disfrutarlo en cualquier lugar donde se encuentren. Y una práctica de stable, donde un helicóptero también hace una maniobra de acercamiento al estadio, rescate de rehenes como parte de las acciones que estará realizando nuestra Fuerza Armada como hermanos, como hondureños. Es una fecha muy importante para celebrar el Bicentenario de la Independencia a nivel nacional. También el San Pedro Sula se estará realizando de forma sincronizada otro desfile paralelo. De su lado, la República de Chile envió una delegación corta de efectivos militares para conmemorar el Bicentenario de Honduras, país que también hace lo propio para desfilar con las Fuerzas Armadas de México en el Día de la Independencia del País Azteca. En medio de montañas y una frondosa vegetación, específicamente a inmediaciones de Sabana Grande a unos 36 kilómetros de la capital, el general Francisco Morazán libró en 1827 una de sus más importantes luchas por la defensa de la Unión Centroamericana, la Batalla de la Trinidad, hecho histórico que representó el punto de partida del paladín centroamericano. Empuñó sus armas junto con soldados salvadoreños nicaragüenses y había estado en el pueblo heroico de Tercigua, donde había acantonado sus tropas antes de marchar victorioso contra las fuerzas de Justomía en esa batalla simbólica, heroica de la Trinidad. En el sitio donde ocurrió la épica batalla, que pese a la diferencia en número de su ejército, supo ganar el prócero hondureño gracias a su visión y estrategia militar, se levanta hoy en día un especial monumento, como recordatorio de este valeroso combate, que significó la instalación de un gobierno unionista de corte liberal. Morazán logró establecer una estrategia donde hizo creer al enemigo que eran mucho más hombres, además los atacó de distintas formas por los flancos, de tal manera que hacia las 3 de la tarde de ese 11 de noviembre de 1827, el triunfo de la fuerza de Morazán sobre Mía fue aplastante y arrollador. El hecho histórico liderado por Francisco Morazán dio inicio a la organización del ejército aliado protector de la ley como brazo republicano para restablecer el Estado de Derecho en Centroamérica. Representó la lucha de valerosos hombres por la democracia. Representa una defensa de la democracia y como en aquel día Francisco Morazán reconoce el llamado que tenía a defender la soberanía de la república. Creo que es un momento de quiebre en su vida donde él asume... Que creía y defendía sus ideales como un mecanismo para construir una república democrática con principios de igualdad social. La dirigencia magistral convocó a los docentes a participar en la marcha de este 15 de septiembre en el Boulevard Morazán para manifestarse en contra de las zonas de empleo y desarrollo económico sede. Mañana es un día para manifestarnos en contra de la entrega de la soberanía nacional. Todos y todas a luchar para detener ese proyecto probioso de Juan Orlando Hernández como es la entrega de nuestra soberanía, nuestro territorio y nuestra identidad a través de las sedes. Todos y todas contra las sedes, no a las sedes... En la marcha del Boulevard Morazán también participarán los simpatizantes de Libertad y Refundación y el sector obrero del país. La decisión de la Municipalidad de Guanaja de rechazar la instalación de una zona de empleo y desarrollo económico sede como ha trascendido es el primer acto de autonomía e impugnación social que enfrenta públicamente este tipo de iniciativa. Y si bien la ley que crea la sede es superior a la autonomía municipal, los juristas aseguran que por ser una decisión soberana del pueblo de Guanaja de estar contra la sede, el gobierno central debe respetar la soberanía popular. Luego que se conoció que el fundador de la sede Morazán de Choloma construye un resor en Guanaja, en Islas de la Bahía, la corporación municipal de ese municipio declaró su territorio libre de sedes por considerar que es inconstitucional. Sin embargo, esta decisión no está sobre la reforma constitucional que se aprobó en el Congreso Nacional, sostiene este parlamentario. Bueno, la ley de la ciudad de modelo ya fueron aprobadas, ya son parte de la constitución porque fue una modificación que se le hizo a la constitución. La alcaldía está en todos sus derechos, pero la ley sigue vigente. ¿Pese a lo que pasó en Guanaja pueden instalar? Pese a lo que pasó en Guanaja, la ley ya fue aprobada, publicada y modificada en su momento, la constitución en ese sentido. Segura también recordó que su bancada presentó un decreto para derogar la ley que dio vida a la sede. Por su parte, este analista jurídico explica que la decisión de la corporación municipal aplica para los terrenos que pertenecen a la municipalidad, pero no en las propiedades privadas, porque la ley aprobada en el Congreso Nacional está sobre la decisión municipal. Eso tiene un impacto legal en el patrimonio, en los terrenos de la municipalidad, y tiene un impacto político. Es absurdo ir a poner una sede donde la gente considere ese proyecto como repudiable, como ominoso. En los terrenos propiedad de la alcaldía, de la corporación, ahí no puede instalarse una sede. En lo privado, solo con autorización del Congreso. Para el Colegio de Abogados de Honduras, que también considera que la ley que da vida a las sedes es inconstitucional, dice que la decisión de la corporación municipal es válida y que el Ejecutivo debería respetarla. Las leyes para que se cumplan tienen que favorecer al pueblo y el pueblo tiene que estar de acuerdo con ellas. La ley de las sedes es rechazada de manera generalizada en el país. Según el presidente del Colegio de Abogados, con la ley de las sedes se entrega el territorio nacional en un momento que se celebra el Bicentenario. El territorio se está vendiendo, se está fraccionando, se está dividiendo y se está dañando el civismo del pueblo hondureño. Según el gobierno, las zonas de empleo y desarrollo económico fueron creadas para atraer la inversión y la generación masiva de empleos en diferentes partes del territorio nacional. Organizaciones de derechos humanos lanzan alerta internacional para denunciar que el sábado 11 de septiembre de 2021 La Corte de Apelaciones de Comayagua, Centro de Honduras, declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por los abogados del acusado Harold Rolando Perdomo Sarmiento acusado por el asesinato del estudiante de enfermería Keila Martínez Rodríguez de 26 años modificando la tipificación del delito de femicidio agravado a homicidio simple fallo que a criterio de los denunciantes está orientado a reducir la pena de prisión para el policía Perdomo Sarmiento quien según investigaciones sería el responsable del asesinato del estudiante de enfermería el domingo 7 de febrero de 2021 en la jefatura departamental de la Policía Nacional en la Esperanza Intibucá. El procedimiento judicial preocupa a organizaciones de derechos humanos y cuestionan que el Poder Judicial haya hecho caso omiso a recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras quien afirma que los hechos en torno a la muerte de Keila Martínez podría ser constitutivo de una ejecución extrajudicial agregan los denunciantes que el citado proceso penal en una clara violación a los derechos humanos de las mujeres asimismo señalan que los jueces de la Corte de Apelaciones Rubén Rivera Flores, Mirtila Lissete Romero y Omar Bonilla tienen investigaciones en su contra por denuncia de delitos de actuaciones al margen de la ley, abuso de autoridad y prevaricato según consta en el expediente número 1539-90-34-15-18 del coordinador de la Fiscalía Regional de Comayagua de acuerdo a la denuncia humanitaria con esta modificación del delito existe la intención de reducir la pena carcelaria y evitar que el caso de Keila Martínez se convierta en el primer caso tipificado en Honduras de una ejecución extrajudicial que implica al Estado de Honduras más de 30 representantes de instituciones de gobierno iglesia, academia, sociedades civiles y cooperantes con un rol fundamental en el sistema especial de justicia para la niñez infractora homologan esfuerzos para contribuir con la primera política pública de reinserción social para adolescentes en conflicto con la ley estamos conscientes que hay muchos factores que atender muchos factores de riesgo que afrontan la adolescencia precisamente esta política pública debe estar orientada a trabajar esos factores de riesgo a desvanecerlos, a eliminarlos a fin de que los adolescentes crezcan y se desarrollen plenamente muy necesario en el país desde hace varios años hemos sentido esa necesidad y es hasta ahora que INAMI ha retomado estas acciones y estamos en este proceso de construcción de una política integral que le ofrezca realmente oportunidades al joven en este espacio de diálogo convocado por el Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se socializó el borrador de la política diseñada para dar una respuesta efectiva a más de 2.000 adolescentes que por alguna razón entraron en conflicto con la ley más adelante aquí en el noticiero líder que brindarán el servicio de la transmisión de los resultados electorales preliminares TREP donde se dio a conocer que la empresa MSA el contrato se firmará por parte del CNE hasta que entregue la garantía de cumplimiento y proceder a enviarlo a la presidencia para su firma en tanto la empresa ITG ya firmó contrato y la garantía fue presentada a la unidad de compras este contrato fue remitido el viernes 10 de septiembre al despacho de la consejera electoral Ana Paola Hall mientras el consorcio comunicaciones globales y data SIS ya legalizó su estatus jurídico en instrumento público y registrado en la Cámara de Comercio y hasta hoy martes enviaron el documento protocolizado la garantía está en trámite y el contrato está pendiente de firma por su parte la empresa Smartmatic que brindará el sistema biométrico y elector de huellas aún hace falta certificación de adjudicación estos impases impiden que el proceso electoral avance para echar a andar a buen ritmo el cronograma electoral El consorcio tecnológico centroamericano de capital hondureño y costarricense conformado por las empresas comunicaciones globales y data SIS luego de la adjudicación por parte del Consejo Nacional Electoral del segundo lote de la transmisión de los resultados electorales preliminares TREP comienza a generar sus dudas en algunos sectores Los partidos políticos que no están en la estructura de la función electoral de los organismos de la función electoral vamos a tener que pedir cuenta en el sentido de a qué obedece que ahora después de la adjudicación entonces se esté volviendo a mencionar la oportunidad de un consorcio y si eso es en efecto legal o no legal El consorcio será el encargado de traer el equipo de cómputo impresoras y soporte técnico por un monto de más de 259 millones de lempiras Para este miembro del Consejo Consultivo la creación de un consorcio a contrarreloj solo significa improvisación en el proceso ya que también las otras dos empresas restantes solo una de ellas ha presentado sus garantías y firmado el contrato Seleccionaron a empresas que estaban armándose en el camino y uno de los requisitos esenciales era que tuvieran la experiencia necesaria para poder montar un sistema de transmisión de resultados que nos garantice la paz y la tranquilidad del día de las elecciones a los hondureños y ahora resulta que estas empresas unas no han terminado de inscribirse en el país como empresas y otras no terminan de conseguir la garantía bancaria por falta de capacidad por su parte el director del instituto holandés para la democracia Luis León quien ha sido el veedor de este proceso asegura que si el CNE no hubiera quitado los requisitos de presentar las garantías y esa permisividad de conformación del consorcio a estas alturas no habría empresas para el TREP ya ellos lo pusieron en la propuesta lo que no han presentado la declaración jurada pero si no se hubiera si no se hubieran pedido ha permitido algunos requisitos de ese tipo que no son de fondo son de forma entonces definitivamente no hubiéramos tenido empresas ganadoras porque ninguno hubiera presentado la totalidad de requisitos de forma así que yo creo que si comunicaciones globales no presenten tiempo y forma lo que debe presentar otra empresa asumirá ese trabajo en el máximo órgano electoral informaron que la figura del consorcio está fundamentada en la ley de contratación del estado en su artículo 17 y el artículo 31 se permite las uniones temporales de empresas que sin constituir una nueva persona jurídica se organizan para participar en un procedimiento de contratación y de resultar adjudicatarias para suscribir y ejecutar el contrato con los derechos y obligaciones que ello comporta incluyendo eventuales responsabilidades ante terceros la unidad de política limpia informó que en los próximos días lanzarán la plataforma de rendición de cuentas Honduras donde los candidatos podrán hacer uso de ella para ingresar la información de los ingresos y egresos y la ejecución en la campaña electoral tal como fue establecido y existe en otros países la unidad está próxima a presentar a los diferentes sectores de la sociedad la nueva plataforma de rendición de cuentas Honduras esta plataforma va a ser socializada de tal manera que el mayor número de candidatos y candidatas al proceso de elecciones generales puedan hacer uso de la misma en tiempo real ¿qué quiere decir esto? que puedan ir ingresando la información de los ingresos y egresos que tienen y como las están ejecutando en sus gastos de campaña electoral Rivera agregó que desarrollarán en octubre y noviembre una auditoría in situ con apoyo del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el COEP que también realizarán un monitoreo en los medios para ver todo el uso de la publicidad por parte de los candidatos En las pasadas elecciones primarias el costo de la campaña anduvo por el orden de 353 millones de lempiras según la unidad de política limpia que estima este monto como un aproximado en vista que el 64% de los aspirantes a un cargo de elección popular no presentó su informe financiero acerca del origen de los fondos de su campaña y amenazan con dar sus nombres y apellidos antes de las generales del 28 de noviembre Apenas el 36% de los aspirantes a cargos de elección popular presentaron su informe financiero de las elecciones primarias e internas del 14 de marzo lo que evidencia que el 64% incumplieron la ley de política limpia La comisionada presidenta Alba Rivera lamentó que esta situación hizo que la unidad solo notificara un gasto de campaña de 353 millones de lempiras Es lamentable que en razón de no presentar más que un 36% de sujetos obligados su informe financiero la unidad se vea en la necesidad de nada más notificar un gasto reportado de 353 millones como gasto de campaña en el proceso primario La directora de la Fundación Democracia Sin Fronteras Melisa Elvir cuestionó que esto no debe ser ninguna justificación de la unidad de política limpia para dar a conocer a los hondureños qué pasó con ese 64% que incumplió la ley No es una excusa que solamente el 64% no les haya entregado información porque entonces qué pasó con esos candidatos que denominan ese 64% qué medida coercitiva le pusieron o qué medida sancionatoria le pusieron precisamente por no presentar entonces estos fondos porque al final lo que la ciudadanía necesita saber es que realmente están siendo financiados por que no están siendo financiados mejor dicho por los recursos del Estado o por personas basadas en actividades ilícitas Sin embargo la comisionada Rivera advirtió que en los próximos días se expondrán en público a los que violentaron la ley y que actualmente van como candidatos en las elecciones generales de noviembre Presentar un informe de quiénes son los candidatos que no presentaron que aún van al proceso electoral general y que no presentaron su informe y vamos a presentar también los que no salieron electos vamos a dar los nombres de los que no salieron electos pero que tampoco presentaron informe En este sentido es muy importante destacar entonces que los sujetos obligados están en el deber de transparentar el uso de los recursos en las campañas electorales y en los gastos de propaganda electoral y por otro lado garantizar la unidad de política limpia que el ciudadano tenga acceso a la información pública la unidad de política limpia también hizo el llamado enérgico a los candidatos de las elecciones generales para la apertura de las cuentas bancarias ya que hasta la fecha solo se han registrado 100 de un universo de más de 14 mil sujetos obligados bueno vamos a ampliar esta noticia que la dimos a conocer en el primer segmento del noticiero y que es de interés público justamente por eso vamos a ampliarla es de interés público vienen cortes de energía a los que han estado por años hurtando la misma y hoy la empresa de energía eléctrica y EH están advirtiendo de lo que ya tipifica la ley general de la industria eléctrica y el código penal porque según ellos son los grandes consumidores los que más hurtan energía los que roban energía en el país mire usted no es la gente con menos ingresos la de los pegues clandestinos es la gente con más consumo y por eso están advirtiendo que el código penal lo pueden ver en pantalla en sus artículos 189 191 y 369 establece como delito la puesta en peligro del transporte público en infraestructura y la defraudación de energía y reza el artículo 189 quien por cualquier medio procedimiento altera las condiciones mínimas de seguridad en el funcionamiento de cualquier clase de transporte público vías de comunicación plantas de producción o de distribución a los usuarios de agua o energías o las telecomunicaciones de forma que ponga en peligro grave la vida integridad o salud de las personas debe ser castigado con las penas de prisión de 10 a 15 años y multa de 200 a 500 días el artículo 191 del código penal reza la punibilidad de actos preparatorios la conspiración proposición o provocación para cometer los delitos contenidos en este capítulo debe ser castigada con la pena prevista para el delito consumado rebajada en dos tercios y nos citan lo que dice el artículo 36 del reglamento de la ley general de industria eléctrica en el artículo 36 que la empresa distribuidora tendrá siempre acceso al equipo de medición para poder efectuar la facturación y llevar a cabo las revisiones del equipo que sean necesarias el equipo de medición y la acometida deben cumplir con lo establecido en la normativa correspondiente que emita la CRE que los usuarios deberán permitir y dar acceso y dar el acceso de personal debidamente identificados de la empresa distribuidora o de la CRE o de quien estos designen al lugar donde están ubicados los equipos de medición y a sus instalaciones en horas hábiles y en horas inábiles bajo condiciones debidamente justificadas y en los casos en que la empresa distribuidora así lo requiera deberán ser acompañados por la autoridad competente mira están diciendo que aún en horas inábiles bajo condiciones debidamente justificadas la gente de H de la CRE o de la empresa energía se pueden meter a las casas de uno a revisar los medidores para ver si se está hurtando la energía bueno está la advertencia que nos nos están saturando de comunicados muy bien nos citan aquí el artículo ciento ciento cinco que en los casos en los cuales el equipo los equipos de medición se encuentren dentro de la propiedad del usuario antes de la vigencia de este reglamento se concede un término de hasta doce meses para que el usuario proceda a reubicar el equipo de medición al tenor de lo que dispone el artículo quince literal g de la ley o sea tienen que sacarlo a un lugar donde sea visible para los que llegan a medir la energía durante dicho término el usuario estará obligado a facilitar el acceso del personal de la empresa distribuidora de forma segura debidamente acreditado en horas hábiles para realizar trabajos de revisión o mantenimiento en caso contrario la empresa distribuidora se reserva el derecho de suspender el servicio de electricidad y así nos van citando otros artículos de la ley general de industria eléctrica y del código penal donde hay sanciones cárcel porque según el operativo que tienen diseñado para los próximos días van a terminar con el hurto de energía por lo menos es lo que dicen y que los grandes consumidores tienen equipo sofisticado dentro de sus casas para robar energía fíjate que cosas los grandes consumidores algunos no todos también no vamos a echar a todos en el costal tienen equipos sofisticados para robar energía pero con este anuncio pues mira y perdemos todos claro perdemos los que somos legales en el pago los que no robamos energía porque viene el estado se endeuda a cada rato pone bonos soberanos en el mercado por 600 millones de dólares y al final somos nosotros la energía cara somos nosotros los que pagamos la buena vida de los que se roban la energía vamos a la pausa volvemos de conservación forestal montaron un laboratorio de microbiología forestal donde a base de melaza y hongos buscan activar los suelos para ser más resistente a las plagas el crecimiento de las plantas la restauración la restauración de los bosques es un tema de suma importancia para el país y ante esa situación el ICF decidió montar un laboratorio de microbiología forestal desde donde ya se elaboran productos con material orgánico a base de melaza y hongos que pretenden activar los suelos y generar memoria inmunológica a la planta de manera que se vuelva más resistente a plagas y enfermedades El producto se crea a partir de material orgánico en este caso lo usamos a partir de melaza en el caso de los óxidos reductores que sirven para activar los suelos y en el caso de los hongos como la tricoderma la bauberia estos hongos se producen a través de arroz usamos el arroz como medio de cultivo y después hacemos las mezclas las diluimos en agua para aplicarlas a nivel de la planta y que la planta ya vaya a campo con esa memoria inmunológica y pueda ser resistente al tema de plagas y enfermedades Desde el ICF están conscientes que el problema de plagas como el gorgojo no se soluciona de la noche a la mañana puesto que forman parte del pino pero tienen claro que el objeto de este laboratorio en primer lugar es evitar a toda costa la sobrepoblación de estas pestes que descortecen el bosque hondureño Ojalá pudiésemos llegar a controlar la sobrepoblación de tanta plaga y enfermedad virus, bacterias que aparecen entonces la responsabilidad de nosotros como viveristas es asegurar que la planta crie fortalezas a más no poder durante esta envivero Desde el laboratorio donde se desarrollan los componentes explican los procedimientos que llevan a cabo así como sus beneficios para la planta Es una observación de la cepa pura para después proceder a hacer una siembra en arroz y poder multiplicar los hongos en mucha más cantidad no tenemos solo uno sino tenemos varios que son de distintos tipos de beneficios en los que podemos obtener más que todo es promoción vegetal y eliminación de plagas Los expertos explican que el tema de restauración no solo implica ir al campo y poner la planta ya que aseguran se debe de llevar desde el vivero una planta con características físicas y de supervivencia que les permitan establecerse en un bosque Un fuerte oleaje se ha experimentado en las últimas horas en el Pacífico provocando que las viviendas cercanas a las playas de Sedeño y Marcovia permanezcan anegadas de agua Es una costumbre pero así como ha estado hoy han habido partes de que nunca se han inundado y hoy están inundadas Esto siempre pasa fenómeno siempre pasa Estamos acostumbrados Las autoridades municipales contratan maquinaria para realizar trabajos de desagüe y evitar mayores daños a la población cercana al mar Pacífico ya que las marejadas continúan en aumento El Estado del Tiempo es presentado por Tigo Smartphones 4G LTE para todos Compra el tuyo con más internet desde 1299 lempiras Hola que tal Feliz noche para todos Como se lo veníamos anticipando pues las marejadas llegaron para esta jornada sobre Sedeño y ya les vamos a mostrar que se debe ese fenómeno Mientras observamos estas inundaciones esto está pasando en algunas comunidades de México que ha sido azotado últimamente por tormentas tropicales bueno esta es una comunidad conocida como Tula en México mire usted como un río un río totalmente inundado y ya para hacer la relación con lo que está pasando aquí en nuestras costas es que tenemos mar de fondo está llegando con mucha energía y las corrientes son intensas se introducen a tierra firme eso ha pasado en esta jornada y va a continuar el peligro para esta próxima jornada así que por favor en el Golfo de Fonseca extremar precauciones porque continuamos repito con ese oleaje peligroso y esas marejadas que se introducen tierra adentro está arribando una onda tropical a los planos caribeños de Honduras y Nicaragua este fenómeno ya está adelantando un poco de nubosidad aquí tenemos justamente la línea marcada en donde se encuentra la onda y el día de mañana pues se moverá de oriente hacia occidente es decir sobre todo el territorio nacional y no se descarta que aquí en el área central en Comayagua en Francisco Morazán parte un poco ya de los departamentos del occidente del país también en La Paz amanezca lloviendo para el amanecer nada más luego al mediodía estará calurosito y hacia la tarde vuelven las lluvias principalmente sobre el sur centro y algunas áreas del norte y occidente del país ese es el panorama para este 15 de septiembre que celebramos 200 años de independencia y monitoreamos también algunos fenómenos que están naciendo en el lejano atlántico y sobre el norte del caribe central también mientras Nicolás está en tierra firme se ha degradado ya no es una tormenta es una depresión tropical pero todavía con mucha capacidad de dejar abundante agua esta noche se encuentra en la frontera entre Texas y Luisiana y ahí continuará dejando pues un margen importante de agua que puede andar entre 6 y hasta 10 pulgadas de precipitación cuídense mucho siempre queremos como televidentes y no como noticia que la pasen bien el estado del tiempo fue presentado por Tigo Smartphone corte de apelaciones de Comayagua modifica el delito de femicidio agravado a homicidio simple en el caso del asesinato de Keila Martínez en un afán por reducir la pena al policía implicado y evitar un castigo al estado de Honduras por una ejecución extrajudicial como dicta el protocolo de Minnesota denuncian organizaciones humanitarias esto dice el COET sobre el aumento de impuesto que puede traer el proyecto de presupuesto presentado por finanzas al Congreso Nacional es un riesgo que hay siempre lo hemos vivido en pasados periodos inician los festejos del Bicentenario con homenajes a los héroes patios ejercicio de soberanía en la península de Conejo y recordatorio de las gestas morazanistas en la batalla de la Trinidad cerramos la emisión estelar gracias por su fiel sintonía mañana a partir de las 5.30 tempranito con Televisentro viendo todos los festejos del Bicentenario aquí aquí muy temprano de la mañana con todo nuestro equipo de periodistas de todos los noticieros de la corporación Televisentro Consejo Nacional Electoral dio un empujoncito a empresas ganadoras en la licitación para el TREP y el sistema biométrico pues unas no han entregado garantía de cumplimiento y otras hasta hace poco se constituyeron en consorcios Unidad de Política Limpia estima que en elecciones primarias el gasto de campaña fue de 353 millones de lempiras y no tienen precisión de los montos porque el 64% de los aspirantes que corrieron y salieron electos en las primarias no rendieron cuentas sobre procedencia de la plata Decisión de la Municipalidad de Guanaja de rechazar por unanimidad la instalación de una sede constituye el primer acto municipal de impugnación social y también de soberanía popular opinan expertos sectores piden emular lo sucedido en Guatemala tras renuncia de la ministra de salud por secretividad en la compra de vacunas rusas Estados Unidos recibirá este mes a menores centroamericanos como parte del plan de acogida prometido por Biden y en Haití destituyen al fiscal por ordenar investigación contra el actual primer ministro que estaría implicado en el asesinato del presidente de ese país con 2016 y cosas anlamán tu ho 구나 et vamos a bruk en